¿Cómo rompes contra Laurita, no tenés otra? ¿Te molesta su brillo? ¡Ella está arriba y vos seguís ahí! ¿Cómo rompes contra Laurita? ¿Cómo rompes contra Laurita, no tenés otra? ¿Cómo rompes contra Laurita, no tenés otra? Sobre el tema, y generó la indignación de una fan de Laurita que le dijo, literalmente, de todo. ¿Cómo rompes contra Laurita, no tenés otra? ¿Te molesta su brillo? ¡Ella está arriba y vos seguís ahí hablando de ella como las satélites de Mica y Maka! ¡Dobre Sánchez Sock! ¡Dianina que no quiera a nadie y ahora Chip y quién más el que esté libre de pecado que tire la primera piedra! ¿Cómo rompes contra Laurita, no tenés otra? ¿Cómo rompes contra Laurita, no tenés otra? Ante esta acusación, el periodista fue categórico. ¿Cómo rompes contra Laurita, no tenés otra? ¿Cómo rompes contra Laurita, no tenés otra? Señora, se le está hirviendo el agua del mate. ¿Cómo rompes contra Laurita, no tenés otra? Controle la pava. ¿Cómo rompes contra Laurita, no tenés otra? Esta respuesta generó una catarata de ataques contra Debrito. ¿Cómo rompes contra Laurita, no tenés otra? Pacha, pensar que gracias a esas señoras, tenés rating. Mira si controla la pava y no te mira más. ¿Cómo rompes contra Laurita, no tenés otra? Abril, excelente respuesta jajaja. ¿Cómo rompes contra Laurita, no tenés otra? Y le molesta que le comenten y den sus opiniones. Florencia Belén, igual fuera se joda, ya parece molesto 20 retweets en contra de Laura. Muy obvio te estás volviendo. ¿Cómo rompes contra Laurita, no tenés otra? Mariana, no me interesa la vida de Laurita ni de la señora en cuestión el tema es que no podés mandarla que vea cómo va el aguas a el mate. Es la gente que te mira x la televisión. Más respeto de Brito. . Dolly, te olvidaste de Becky, Fandinho etc. . Por algo está Laurita en el jurado, más allá de su talento, se armó todo para armar Clombo, encima la madre, no contaban con que la gente ya estarta a a a a. de tanta pelea entre estas cuatro de copas. .